y qué tal y bienvenidos al módulo 4 nuestro primer vídeo tutorial enfocado a lo que es persistencia y base de datos vamos a tratar todo lo que es ibernet como ORM ORM significa objeto de mapeo relacional es decir son clases de java objetos que están mapeados a tablas en la base de datos entonces la idea es como desarrolladores java que nos gusta trabajar con objetos y por supuesto con todo lo que es programación orientada a objetos lo más cercano al 100% y no tanto con consultas SQL nativas entonces la idea en vez de utilizar SQL vamos a usar objetos y estos objetos van a estar mapeados a nuestras tablas en la base de datos por lo tanto es importante entender que cada objeto va a representar un registro de la base de datos y ese objeto va a contener atributos y esos atributos corresponden a las columnas de nuestra tabla entonces al final vamos a consultar objetos por ejemplo si queremos realizar una consulta dibernet y que nos entregue todos los objetos de la tabla producto y finalmente nos va a entregar un objeto list un objeto de colección del tipo producto es decir un listado de producto bien la idea de este primer video tutorial es hacer una introducción y ver un poco los aspectos conceptuales que hay detrás de un ORM bien ¿por qué usar un mapeo de objeto relacional? la capa de persistencia es una importante parte de cualquier proyecto de desarrollo sobre todo cuando estamos hablando en aplicaciones empresariales con Java entonces esta capa se encarga de la lógica de negocio por lo tanto de acceder y operar con los datos de nuestra aplicación y la idea es que estos datos sean persistentes es decir que estén almacenados en algún tipo de data source que típicamente se trata de una base de datos relacional entonces las bases de datos relacionales manejan tablas con filas y columnas y nosotros como desarrolladores profesionales en Java queremos trabajar más con clases y con objetos y no tanto con filas y columnas entonces justamente la idea de usar ORM es que se encarga de este mapeo entre estos dos mundos el mundo relacional y el mundo orientado a objetos al final y al cabo un ORM lo que hace es levantar todas nuestras tablas que están en nuestra base de datos y lo lleva a un mundo virtual de programación orientada a objetos con todas las características que hay detrás de la orientación a objetos todo lo que es polimorfismo todo lo que es bueno, ahí estamos hablando de lo que es herencia de lo que es uso de interfaces lo que es sobrecarga de métodos en fin toda la característica que hay detrás y básicamente hay dos formas de mapear que lo vamos a ver en este módulo la primera es usando XML que es la forma más tradicional y luego tenemos con anotaciones que es la forma que más se está utilizando en este momento ahora las dos son válidas pero el uso de anotaciones por su simpleza y obviamente porque hay mucho menos configuración engorrosa con XML y es mucho más fácil de implementar y al final lo que importa es estar menos tiempo escribiendo código y que las configuraciones sean lo más livianas posible y justamente es lo que hacen los frameworks hoy en día tanto como como lleva Enterprise 7 como Ethernet Spring Framework en fin todos ya están utilizando ampliamente anotaciones entonces un ORM maneja relaciones de objetos diseñado con un excelente rendimiento rápidas consultas operaciones en la base de datos y maneja dos niveles de caché uno de primer nivel que es automático y otro que es de segundo nivel que se tiene que configurar con un API de caché el primer nivel es básicamente es y lo maneja el contenedor propio del ORM en el caso de Ethernet y lo maneja el session y por lo tanto si se consulta un objeto y se recupera ese objeto que ha almacenado dentro del contexto y por ejemplo si estamos trabajando en un contexto del request ese objeto va a estar persistente y se puede acceder durante todo el ciclo de vida del request entonces en la siguiente consulta que se realice por ese mismo objeto por ejemplo por un ID ese objeto ya se va a recuperar de la sesión y no va a realizar una consulta nuevamente entonces el mapeo de objeto relacional es una arquitectura que permite trabajar con los datos de una base de datos relacional en forma de objeto en un lenguaje de programación orientada a objetos esto va a crear una base de datos orientada a objetos en nuestra aplicación mapeada a una base de datos relacional es decir una base de datos virtual de objetos sobre la base de datos relacional esto funciona a través de una clase una clase entity que finalmente va a ser una clase de java simple un pojo que se le llama pojo o clase entity clase entity es porque representa una entidad relacional y cada atributo de esta clase entity está mapeado o asignado a las columnas de la tabla de la base de datos entonces un entity es muy similar a una clase java beans con propiedades atributos que se acceden y se modifican mediante métodos setter y yetter y también puede tener constructor constructor que asignan o que reciben parámetros pero si es importante también tener un constructor siempre por defecto sin parámetros que lo va a manejar por debajo el ORM entonces por ejemplo acá tenemos una tabla una tabla de factura y una tabla de detalle entonces la tabla de factura va a tener una relación con cliente una relación con una solicitud con un estado y también va a tener campos como la fecha de creación fecha de actualización número de operación plazo de entrega el total y alguna descripción y el detalle el detalle de la factura una factura puede tener varios detalles o líneas que obviamente está relacionado con su factura por lo tanto va a tener una llave foránea hacia la factura ID una llave foránea hacia el producto ID que está relacionado a ese detalle la cantidad de ese producto y el importe ahora esto a nivel de objetos va a ser una clase factura una clase cliente la clase factura tiene una relación con cliente por lo tanto el cliente va a ser un atributo de la clase factura y a su vez un cliente puede tener muchas facturas asociadas por lo tanto el cliente va a tener un list de factura y a su vez factura va a tener un list de detalle y a su vez el detalle va a tener una relación con su factura que va a ser de un detalle una factura una factura muchos detalles y también el detalle va a tener una relación con un producto por lo tanto el detalle va a tener un atributo de la clase producto entonces en lo que es tabla y base de datos se relacionan mediante llave foránea hay una integridad referencial que se maneja a través de índices o a través de llaves foráneas mientras que en la clase se maneja a través de atributos ahora bien creo que es Ivernet como framework como ORM entonces Ivernet es una herramienta de mapeo es un ORM para la plataforma Java y es uno de los más importantes y más populares que hay en el mercado junto con JPA incluso Ivernet es un proveedor es una implementación para la especificación JPA que es el estándar de Java Enterprise dicho entonces habilita la persistencia en las clases POJO en las clases Entity de forma transparente a través de un mapping ya sea con XML o con anotaciones facilita el mapeo de atributos atributos entre una base de datos relacional sus tablas y el modelo de objetos con sus atributos de una aplicación mediante objetos persistentes que siguen firmemente el concepto y paradigmas comunes de la programación orientada a objetos y todos los principios y pilares que hay detrás todo lo que es polimorfismo todo lo que es el principio de ocultación de encapsulamiento sobre escritura de métodos sobre carga herencia clase abstracta uso de interfaces es decir acá se aprovechan todas las características y ventajas de la programación orientada a objetos todo lo que es reutilización de código es buena práctica patrones de diseño en fin entonces como había mencionado utiliza archivos declarativos XML y también anotaciones en las clases de las de las entidades de las clases POJO o Entity que permiten establecer estos mapeos o relaciones y acá tenemos un esquema más o menos del ejemplo que vimos factura acá tenemos factura que tiene una relación con cliente cliente contiene muchas facturas a su vez una factura contiene muchas líneas una línea contiene una factura una línea también contiene una instancia o referencia de producto y todo esto a través de atributos entonces acá mantiene las características propias de la orientación a objetos relaciones herencia polimorfismo abstracción todo ¿por qué usar Ibernet? bueno complementando con lo que ya hemos dicho permite a los desarrolladores centrarse en el diseño de las clases del modelo del dominio y no de las plomerías y detalles de bajo nivel que serían las consultas SQL nativas y toda esa consulta a través de los mapeos se manejan por debajo y lo maneja el ORM va a tener mejor rendimiento en base a caché de objetos que se manejan a través de una sesión configuración optimizada de sofisticadas técnicas de consulta mediante el API de criterias mediante el lenguaje de consulta de Ibernet que se le conoce como HQL o Ibernet Query Language y también maneja SQL nativo y por lo tanto cuando son consultas muy complejas podemos utilizar SQL nativo junto con Ibernet entonces clases de dominio o entidades que serían nuestros pojos de Java las clases de dominio son aquellas en una aplicación que implementan las entidades del dominio que es nuestro negocio lógica de negocio por ejemplo la clase cliente una orden de compra dentro de una aplicación de e-commerce el producto factura en fin entonces Ibernet funciona mejor si estas clases siguen alguna regla simple también conocido como el modelo de programación plane all java object o pojo que sería un objeto un objeto simple o plano de java que básicamente está formado por atributos métodos yetter para acceder y métodos setter para poder modificar estos atributos las clases entity son objetos instancias que viven en memoria es decir están dentro de un contexto de aplicación manejado por el ORM dentro de una sesión por lo tanto son objetos que están mapeados a tablas son objetos que usan anotaciones para estos mapping para estas configuraciones son objetos que están manejados por la sesión del ORM o de internet en el caso de jpa son manejados por el entity manager son objetos persistentes por lo tanto están almacenados en una base de datos dentro de ese contexto también se almacenan en memoria en la sesión cuando cambia ese objeto en la sesión automáticamente se sincroniza con los datos existentes en la base de datos son objetos de consulta se pueden consultar son objetos que se almacenan en caché también entonces los entities son objetos que viven de modo persistente en la base de datos una entidad es un objeto de persistencia insisto y repito que es importante que estos conceptos se manejen bien entonces valga la redundancia es importante repetir estos conceptos entonces una entidad es un objeto de persistencia que representa una tabla en el modelo de datos relacional en nuestra base de datos y cada instancia de esa entidad corresponde a un registro de esa tabla el estado el estado de persistencia de una entidad se representa a través de atributos persistentes por lo tanto una clase entidad tiene atributos y en esos atributos contiene esos valores o esos estados que se mantienen persistentes tanto a nivel de objeto como a nivel de la tabla si cambia ese valor en un atributo se sincroniza mediante un commit y va a quedar actualizado en la base de datos bien los pasos para escribir una clase entity son tres pasos importantes el primero implementar un constructor sin argumento entonces cada clase persistente o entity debe tener un constructor por defecto de manera que hibernet pueda crear y manejar esas instancias siempre cuando siempre cuando tengamos implementado más de un constructor que contenga argumentos es decir si tenemos un constructor que recibe parámetros necesitamos implementar un constructor que no tenga argumentos ahora si nuestra clase entity no maneja ningún tipo de constructor ahí lo podemos omitir ya que va a heredar el constructor vacío o sin argumento por defecto de la clase object de java el paso dos es proveer un atributo id importante que como cada tabla en nuestra base va a contener un id una llave primaria también se tiene que reflejar en nuestra clase entity mediante un atributo id que básicamente es básicamente del tipo numérico típicamente integer o long entonces este atributo se asigna o se mapea al campo de llave primaria de nuestra tabla este atributo puede ser nombrado como se quiera y el tipo de dato puede ser cualquiera pero básicamente es del tipo integer y también puede ser del tipo string y básicamente se le nombra como id simplemente es como lo más típico entonces el paso 3 declarar los métodos getter y setter para los atributos persistentes uno para poder obtener esos atributos y el setter para poder asignar esos valores y luego implementar la interfaz serializable ya que se maneja dentro de una sesión dentro de un contexto de persistencia usando archivo XML para mapear el mapeo de objeto relacional se define de dos formas una con XML o mediante el uso de anotaciones JPA el documento de mapeo XML está diseñado para ser legible tiene que tener cierta estructura con ciertos elementos y por supuesto son editables el lenguaje de mapeo es estrictamente Java lo que significa que las asignaciones o mapeos se construyen en base a las declaraciones de clases persistentes o entity y no en base a tablas de la base de datos se define la generación de un identificador ID y también atributos persistentes que serían los campos de nuestra clase de entidad que están mapeados a las columnas en la tabla relaciones de objetos y la asignación de estos en la base de datos por lo tanto los objetos se van a relacionar unos con otros mediante cardinalidad por ejemplo uno a uno uno a muchos muchos a uno por lo general entonces van a ver elementos xml para definir por ejemplo one to one one to many many to one o many to many y de ahí se hacen las relaciones el mapeo de clases a las tablas se definen con el elemento xml clase entonces acá se define una clase con el nombre que está formado por el nombre completo de la clase incluyendo el package y el nombre de la clase y luego tenemos el atributo etable o table que mapea esta clase el name hacia la tabla en la base de datos luego tenemos el elemento id para mapear nuestra llave y por ejemplo acá tenemos el nombre el nombre del campo o del atributo id en la clase en la clase entity persona persona va a tener un atributo id del tipo integer acá se especifica el tipo y un generador por defecto si utilizamos mysql ahí podríamos usar increment como una como un identity es auto incremental y luego tenemos los properties que serían los campos acá estamos con name y siempre el name hace referencia al nombre del atributo tanto para el id como para una propiedad entonces con name indica que el nombre del atributo en este caso persona va a tener un atributo nombre del tipo string y va a estar mapeado a la columna set name en la tabla en la tabla productos ahora por defecto el tipo es string por lo tanto se puede omitir si es string se puede omitir y si el nombre del atributo de la clase es igual al nombre de la columna en la tabla si son iguales se puede omitir el column el nombre de la columna y por defecto asumir que se llama igual que el atributo que el name usando anotaciones jpa para mapear bien ivernet jpa es un componente es un api que tiene ivernet para implementar anotaciones para el mapeo estas anotaciones se encargan de mapear estos objetos entity o persistente a tablas de la base de datos usando metadatos estos metadatos son las anotaciones entonces las entidades tienen asociados estos metadatos que describen el mapeo va a tener ciertas reglas de mapeo implementadas por anotaciones por ejemplo para definir una columna persistente para definir la cardinalidad entre distintos objetos por ejemplo un objeto entity se relaciona con otro objeto hay una relación en un atributo y este atributo se mapea con una anotación para la cardinalidad por ejemplo one to many o many to one y en general el uso de estas anotaciones solo se necesitan para definir las excepciones ya que viene preconfigurada algunas anotaciones que se asumen por defecto por ejemplo un atributo de una clase entity va a tener atributo persistente y esto está mapeado a columna pero si la columna se llama igual que el atributo se puede omitir la anotación column por defecto entonces ahí no es necesario especificar el column y ahí tenemos una configuración por excepción acá tenemos el ejemplo entonces el el arroba entity que es una anotación que indica que es una clase persistente una clase entity mientras que el el table se puede omitir ya ahí tenemos una configuración por excepción el table solamente el arroba etable o table solamente se utiliza cuando el nombre de la clase es distinto que el nombre de la tabla pero si se llaman igual se puede omitir el table mientras que el entity es obligatoria entonces para ser reconocida como una entidad que está mapeada a una tabla la clase debe estar anotada con entity luego tenemos la anotación id que denota la clave primaria su valor es generado por generate value este es el generador de la llave primaria acá se especifica como identity por lo tanto es generada automáticamente por el motor de aseato y es incremental en este caso el column es para especificar el nombre de la columna pero como se llama igual el atributo id con la columna id este column se puede omitir acá tenemos también una configuración por excepción pero acá se especifica el largo y si puede ser nulo entonces en este caso se implementa la anotación column para definir una regla por excepción lo mismo acá cuando el atributo se llama distinto que el nombre de la columna en la columna con guión bajo y acá cumple con la regla de escritura camel case que es de java se separa con mayúscula entonces se llaman distinto el column se tiene que implementar para indicar el nombre de la columna ya que son diferentes acá tenemos un constructor que recibe argumento por lo tanto es necesario tener un constructor sin argumento para que se pueda para que pueda ser manejado por hibernate y después viene el método getter y set entonces la clase entity estudiante está asignada o mapeada a la tabla estudiantes mediante table genera una clave primaria incremental y sincroniza valores de atributos con las columnas en la base de datos en este caso nota no está anotada con column ya que se asume que se llama igual tanto en atributos como en la tabla entonces acá tenemos la clase libro con los atributos y acá tenemos la tabla libro con su esquema la id se llama igual nombre se llama igual fecha en el cimiento se llama distinto y nota se llama igual a pesar de que acá está en mayúscula y acá está en minúscula pero no es sensible a mayúscula y minúscula implementar un DAO con Ibernet recordemos que un DAO es una clase que representa lógica de negocio para acceder a los datos entonces que es un DAO en ingeniería de software un data access object o DAO es una clase que implementa y provee una interfaz común para acceder y trabajar con los datos estos datos son los objetos entities que están mapeados a las tablas esta interface tiene que tener los métodos necesarios tanto para recuperar almacenar los datos o persistir que es el contrato de implementación con las operaciones básicas listar obtener por ID guardar eliminar separación de capas de acceso a datos lógica de negocio permite fácil sustitución de la base de datos sin afectar a la lógica de negocio ni tampoco a nuestro programa entonces resumiendo un DAO es simplemente una clase de modelo que se encarga de implementar las operaciones básicas de acceso a datos y trabajar con estos datos que debe implementar el contrato la interfaz para implementar nuestro DAO usaremos componentes que sería el session forma parte del API de Ethernet y ahí tenemos un ejemplo la interfaz DAO para crear personas para eliminar el objeto personas para buscar por ID para obtener todos para actualizar bien llegamos hasta acá con este tutorial en el siguiente va a ser mucho más práctico ahí vamos a revisar los ejemplos que tenemos para este módulo cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor Andrés hasta la próxima